Las cinco vocales Con saltos y brincos del brazo las cinco, muy poco formales vienen las vocales. ¿Las conoces tú? A, E, I, O, U ¡Ah! Grita que grita, se enfada y se irrita, y se va al teatro. Solo quedan cuatro. E, llama que llama, se marcha a la cama, con dolor de pies, solo quedan tres. I, chilla que chilla, se sube a una silla, porque ve un ratón, solo quedan dos. O, rueda que rueda, sálvese quien pueda, rodando se esfuma, solo queda una. U, muy asustada, se ve abandonada, y se va a la luna. No queda ninguna. ¿Las recuerdas tú? A, E, I, O, U ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!